¡Hola! Después de unos días de descanso, volvemos a retomar la marcha. Hoy lo que vamos a cocinar son moniatos asados. Yo he comprado dos moniatos grandecitos. Le he puesto al culo de la cubeta papel vegetal, porque el moniatos cuando empezamos a cocinarlo, suelta ese liquidito como la calabaza y lo que hace es que se pegue a la cubeta y después cueste limpiarlo. Entonces, vamos a meter los moniatos dentro, cerraremos la tapa, válvula cerrada y programaremos. Menú horno. Yo le pongo la válvula cerrada, porque así con el vapor se hacen más rápido. Menú horno. Espera que limpio un poquito. Menú horno, 30 minutos. Perdona, 30 minutos. Y la temperatura la vamos a poner a 140. 140 grados, 30 minutos. Cuando termine, miraremos a ver cómo está y ya le pondremos la tapa horno para que termine de hacerse. Para las que tenéis la GMD, también lo mismo. Le pondremos menú horno y le pondréis, si queréis, sí, le ponéis 30 minutos también. Y a ver, eso es ir mirando, porque hay veces que depende de lo grande que sea el boniato, tarda un poquito más en hacerse. Entonces, vamos a probar con 30 minutos y si hace falta un poquito más, ya le iremos añadiendo. Ahora, cuando estén, os digo cosas. Os me ha tocado ponerlos media hora más a 160 grados, porque con media hora, como los había puesto, no era suficiente. Son muy grandes y entonces le cuesta más hacerlos. Ahora lo que voy a hacer es ponerle la tapa horno. Como siempre os digo, mi tapa horno es la antigua y entonces sí que la puedo poner encima de la olla. Pero las que tenéis, la tapa horno de las nuevas, pues no la podéis poner así como la pongo yo encima de la olla, porque como tiene más potencia, la mía es de 800 y la nueva es de 1000, se puede llegar a deshacer el plástico de aquí. Entonces bajamos y le voy a poner 10 minutos a 200. Cuando termine esos 10 minutos ya estarán listos. Los sacaremos y os enseño. Tenemos, mira, yo lo que hago para poner la tapa horno cuando está caliente es la rejilla o una rejilla del microondas o la misma rejilla que lleva a la olla. Ahora, cojo la tapa y la ponemos aquí encima de la rejilla. Ya así no la dejamos encima del mármol o de algún sitio que se pueda quemar. Bueno, ahora sí que ya lo tenemos. Ya están bien hechos. Voy a coger un cuchillo. Perfectos. Perfectos. Pues nada, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta y suscribiros. Y cualquier consulta o pedido que queráis realizar de las ollas o accesorios, podéis contactar conmigo en el número de teléfono que aparece en la parte de abajo del vídeo. Chao, nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!